Poliartar particular asimétrica significa pocas articulaciones, como máximo cuatro articulaciones y asimétrica es que no es pareja, puede que se me hinche un codo izquierdo, pero el derecho no, sino la rodilla derecha. Entonces, y estas formas se dan más afectando a los miembros inferiores, rodillas, tobillos, cadenas. Existe una forma que se llama poliartar particular asimétrica y es la que se parece mucho a nuestro clásico caso clínico que es la artritis reumatoide. Entonces esta enfermedad no se enfrenta a retos diagnósticos. Existe una forma que afortunadamente ya no es muy frecuente que se llama artritis mutilante. Y que era en realidad mutilante, porque esta artritis se caracterizaba no solamente por afectar la articulación, sino por comerse al hueso. De modo que ustedes pueden ver, si yo veo que se nota, que este hueso tiene una longitud y este tiene una longitud menor. O sea, se acumula la cabeza del hueso. De modo que los dedos del paciente quedan como un telescopio. Uno los puede tirar porque la piel cede, pero a ver, si la verdad es el hueso, el dedo se recoge como un telescopio. Y esto es, pues en realidad, afortunadamente con los tratamientos que ya hay, ya no es muy frecuente. Y existe una forma que es la espontilioarcular, es decir, la que ejerce compromisos sobre la columna vertebral. Si en todo caso hay una clasificación que vale la pena cuando alguien se enfrenta a una artritis relacionada a psoriasis, es definir si hay compromiso de columna o no. Porque eso es lo que va a determinar las mayores diferencias en el trabajo al momento de trazar esta enfermedad. Bueno, y más allá del compromiso articular que pueden tener estas enfermedades, es muy variado porque también tiene compromiso peliarticular. Esto es un tema importante. Lo que nosotros llamamos entesitis, es inflamación de la entesis. Y la entesis es simplemente la inserción, cuando hacen el cuadro de arriba, de izquierda, es la inserción de cualquier tendón en el hueso. Donde el tendón se engancha al hueso, eso es una entesis. Y eso, pues, entonces hay en todo el cuerpo. Tenemos que tener entesis por todos lados. Por eso es que es raro que cuando un paciente vaya con un reumatólogo, dejándose de un dolor en la rodilla, le revisemos la cadera, el codo, y otras cosas que no le duelen, que le extrañan que le revisemos, porque buscamos inflamaciones que puedan haber sido detectadas. En general es más común que un paciente con artesis psoriásica tenga inflamación entesal a nivel de los pies, en el tendón de hueso, o en la opacia plantar, que es la inserción de una especie de lámina elástica en la planta del pie, que es la que se encarga de darle la curva del pie para que se sea plano y que se inserta en el hueso. Este es un ejemplo de cómo les comentaba que hay una gran cantidad de entesis en el cuerpo y que tenemos que buscarlas, aunque no sean motivo de la consulta. Otra manifestación extraarticular, pero cercana a las articulaciones, por tanto llamadas pediarticular, es la táctilitis. Esto es una cosa muy particular de los pacientes con artesis psoriásica y que se refiere a una inflamación, no de una articulación, sino de todo un dedo, de forma global, con cambio de color y enroquecimiento, que lo llevan, que hacen la forma de una, la apariencia de una salchicha, por eso se le llama dedo de salchicha. Entonces, bueno, en el pie izquierdo, el tercer dedo del medio, evidentemente es rojo, está hinchado y se ve muy carnoso. No, eso es una artritis, eso no es todavía una artritis, pero en un paciente con psoriásica que se encuentra algo así, es una señal de que puede estar comenzando a hacer artritis psoriásica. Y no solamente basta con verlos, porque afortunadamente existen menos, como la ecografía, que pueden detectar claramente la inflamación a nivel de los dedos. Existen manifestaciones también extraarticulares, como la tenosinobitis. Esto es importante porque, bueno, tenos, la tenosinobia, para ponerlo en términos más sencillos, es la envoltura, la capa, que tienen algunos tendones. Algunos tendones, no todos, tienen un revestimiento. Esa es la tenosinobia. Pasa sobre todo en la mano. Y esos revestimientos tienden a inflamarse en pacientes con artritis psoriásica, y esta inflamación lleva a que los tendones no corran bien. Entonces pasa que pacientes van a una consulta y me cuentan que el dedo se me atora como un gatillo, y para soltarlo tengo que jalarlo, y suelo. Eso es el dedo del gatillo, eso es una manifestación clásica de tenosinobitis. Eso se puede dar en muchos pacientes, pero también se puede dar en pacientes con artritis psoriásica, así que es preciso considerarlo. Y obviamente las manifestaciones extraarticulares que ustedes conocen como yo, que son la psoriasis, cutánea y el compromiso mundial. Y otras manifestaciones extraarticulares bastante más complicadas, pero que afortunadamente son muy frecuentes, que son el compromiso ocular y el compromiso intestinal. Un paciente con psoriasis, que potencialmente puede hacer artritis psoriásica, puede potencialmente hacer inflamación ocular e inflamación intestinal severa. Entonces tienen que tener en cuenta que esos órganos y las molestias de esos niveles deben ser consultadas por ustedes. Pero aquí está la frecuencia, entonces. Afortunadamente el compromiso de ojo y de intestinos, entre 7 y 9 por ciento, evidentemente el compromiso cutáneo en el 98 por ciento, el compromiso de uñas en pacientes con artritis psoriásica es bien alto. Bueno, yo lo que quiero que recuerden es que cuando una persona tiene molestias articulares, pues en realidad tenemos la tendencia de pensar en artritis, pues en lo que nos pasa en las manos y los pies. A un paciente con artritis psoriásica le puede dar artritis en la columna. Un dolor en la columna no necesariamente es por esfuerzo, por desgaste, puede ser parte de una artritis, puede ser parte de esa artritis. Y tenemos un problema a la hora de hacer el diagnóstico. Generalmente uno espera que las pruebas de laboratorio no den el diagnóstico y a veces no lo dan. Porque si bien es una enfermedad definida por inflamación, pasa que muchas veces ciertas pruebas que nosotros pedimos justamente para inflamación, salen normales. Entonces no nos ayudan. Y además en enfermedades autoinmunes solemos tener marcadores a los que llamamos autoanticuerpos. Y estos autoanticuerpos se esperan que sean negativos en artritis psoriásica, es decir, no tenemos un marcador específico para eso. En cuanto al diagnóstico por imágenes, pues este es el diagnóstico más preciso. Si uno ve una lesión de un paciente con psoriásica y artritis, fácilmente la puede distinguir de un paciente con otros tipos de artritis, porque esta es de las pocas formas de artritis que generan crecimiento de hueso. Pero esperar a tener lesiones en las radiografías es esperar a que la enfermedad sea avanzada. Esto en realidad es el diagnóstico del pasado. Esto no nos ayuda a prevenir nada, sino a reconocer pacientes que ya lleguen secuencias. Entonces el diagnóstico debe ser más inteligente y mejor abordado. Y se basa en los síntomas. Uno tiene que sospechar del diagnóstico en pacientes que tengan problemas musculoesqueléticos inflamatorios. Yo les expliqué que inflamatorio, y lo reitero, significa dolor en el reposo que alivia con la actividad. Lo contrario de la común artrosis, que es dolor en la actividad, por ejemplo, en las rodillas. Dolor al caminar, pero que me pasa cuando me siento y descanso. Pero cuando vuelva a caminar, me doy esto. Entonces un paciente que tenga manifestaciones osteomusculares inflamatorias, es decir, inflamación de articulaciones o de tendones, como dije, ya tiene que sospechar que podría ser este problema si el pasado es inflamatorio. Y luego sobre ello, tiene simplemente que recoger tres puntos de todas las opciones que hay acá. Que incluyen la psoriasis cutánea, la psoriasis semuña, lo que dije, los dedos hinchados o la alfinitis, la sintesitis. Tener factor reumatoide negativo, o sea, anticuerpos negativos, y tener placa positiva. Como cuando digo, la placa no debería ser una corvedida psicotemporánea. Y entonces cuando estamos ante un paciente con artritis psoriasica, tenemos que decidir cómo lo tratamos. Hay un punto de corte. El punto de corte es nuevamente el tema de las imágenes. Si el paciente a quien yo estoy ayudando, tiene en las imágenes de radiografía, tomografía, resonancia, ecografía, lo que se haya podido hacer, tiene lesiones en el hueso que significan cambios estructurales. Y cuando yo digo cambios estructurales, me refiero a cosas que no se pueden revertir. La inflamación se puede revertir. Los cambios estructurales no hay modo. El paciente que tiene cambios estructurales es otra historia. Y en estos pacientes que tienen cambios estructurales periféricos, en brazos, o en piernas, o en la columna, pues tenemos que recurrir a esta línea de tratamientos de quienes se llama biológicos, que son medicamentos en realidad relativamente nuevos, muy efectivos, bastante costosos, de difícil acceso, pero que pues es la indicación ideal. Afortunadamente, los medicamentos antirreumáticos clásicos, estos medicamentos antirreumáticos clásicos son el... Bueno, si alguien conoce un paciente de morir, sabrá porque usamos metotrexar, o la hemisomida, o la hemisomida, o la hemisomida, esos pacientes antirreumáticos, esas drogas antirreumáticas clásicas, o biológicas, que te permite el farmáter, que son fáciles de conseguir, que son fáciles de controlar para que no les hagan daño, pueden también tener este grupo de los pacientes que tienen lesiones estructurales en columna y en zona periférica. Se puede intentarlo, se puede intentar tratarlos, pero siempre hay que posicionar la posibilidad de recurrir a un biólogo. Y si el paciente solamente tiene dolor, y es un dolor que no es muy marcado, que no lo limita, que no lo molesta tanto, bueno, pues podemos recurrir a los antiinflamatorios, que son fáciles de dar, que nos lo damos en la farmacia, aunque yo no recomiendo que nos queden en la farmacia. Y tenemos dos tipos de antiinflamatorios. Los no esteroideos son los que ustedes conocen, el glopenal, los comunes, el apronat, el as, el doloral, el voltarex. Y tenemos otro tipo de antiinflamatorios, que son los corticoides, que personalmente yo uso mucho de margen y reumatoides, y casi todos los reumatólogos, pero esta es una artritis diferente. Entonces, en la artritis psoriática, no se recomienda tanto el uso de corticoides, que son bien fáciles de acceder. Ustedes van a una farmacia y les pueden comerse una polla de dexametasona, que alivia muy bien, pero en la artritis psoriática puede empeorar su psoriática. Es decir, uno tiene que ser consciente de que la automedicación o la medicación guiada por un no especialista puede hacerles más daño que bien. Y entonces hay consideraciones específicas respecto al tratamiento. Uno es que lo mejor es tratar de ir tempranamente. Esto es como con la neoplasia. El paciente que es diagnosticado temprano, si le trata temprano, probablemente va a ir muy bien. El paciente que se demora en tratar y llega con secuencia, no vamos a hacerle mucho en cuanto al tratamiento, más que aliviarle su herida más parcialmente, y no vamos a mejorar su esperanza de vida. Segundo, el tratamiento debe ir indicado de acuerdo a la severidad, que están de extensa en la afectación, y en el caso de una patología como esta, que tan afectado está en cada órgano. Yo puedo tener un paciente que tiene muchas psoriasis y pocas psoriasis y elijo una droga. Yo tengo un paciente que tiene mucha psoriasis y pocas psoriasis y elijo otra droga. Eso es importante que tengan en cuenta. El hecho de que tomen una medicina no implica que va a aliviarle ambas esferas. No siempre alivia a la vez la piel y las articulaciones. A veces hay que combinar medicamentos y esto no es algo que deba decepcionarnos, porque es algo que ocurre. En tercer lugar, bueno, como dije, en función al órgano afectado. Esto es lo más importante y que no se trabaja mucho, pero que bueno, lo estamos haciendo. La intervención no farmacológica hace falta que el paciente con artritis psoriasica tenga terapia física, haga ejercicio, dentro de lo que obviamente se pueda, lleve una consulta que le permita usar ortéticos, que le permita funcionar mejor y que le permita proteger sus articulaciones, que el paciente con artritis psoriasica y con psoriasis sepa que esta enfermedad no es solamente lo que uno ve y lo que uno trata, sino que hay otras comorbilidades de las enfermedades que vienen acompañándolas y que ustedes tienen que conocer para que no se les vaya de las manos. Y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Digo nuevamente que no es recomendable uso de corticoides, y lo reitero porque los corticoides son muy buenos, yo creo que son muy buenos, de hecho lo sé, pero son muy mal usados porque son medicamentos que no suelen dar efectos adversos. Acá les explico, yo tomo un giclopenaco que también es muy bueno, pero si lo tomo muy sencillas, esto no me va a molestar. Yo tomo perepisona, no me voy a molestar el estómago, entonces lo voy a seguir tomando un E, un E, un E, que es cuando pasa lo que a ustedes les preocupa, que se descalcifican, que se hinchan, eso pasa porque este medicamento no avisa, las cosas malas que les hace, las hace de manera muy sutil. Entonces, lo malo por los corticoides es su mal uso, no son medicamentos malos. Y bueno, y como les dije inicialmente, al paciente hay que estratificarlo, uno tiene que decidir qué medicamento usar y hay que monitorizarlo. No existe el paciente a quien yo le pueda decir que esta es su receta y que vuelva al año. Tiene que regresar periódicamente, no solamente para que me diga si funcionó y yo le cambie la droga o la medicina o se le incremente, sino para que yo le pueda pedir las pruebas que me ayuden a ver que no le está haciendo daño a su hijo, a su riñón o a lo que pueda que podría suceder. Lo que yo quiero es que ustedes, vengan como amigos y entiendan que nuestra intención es darle una medicina o darle una intervención no farmacológica, pero que ustedes tengan la libertad de decirnos si va bien o no va bien para que nosotros podamos corregir aquellas cosas que se tienen que corregir. Bueno, y les agradezco su atención y si tuvieran alguna pregunta, les pido ayer. Los pacientes que tienen psoriasis pueden desarrollar artritis psoriasis el tiempo que pasa. O sea, no porque yo haya tenido psoriasis por 30 años y nunca me haya dado artritis, ya estoy libre de que me vaya a dar una juega y con la artritis psoriasis, aunque ya tenga muchos años solamente con psoriasis y el tener lesión en las uñas es un factor de riesgo. Bueno, primero, antes de presentarles una breve presentación que he traído, voy a presentarles a una amiga de la asociación que quiere compartir con ustedes un poema que ella ha creado. Así que, por favor, ¿qué estarían? Esperamos para que puedan compartir con nosotros. Tengo 25 años, yo la psoriasis la tengo desde que tengo 12 años y para mí, tener psoriasis no ha sido ropa. Y yo, la forma en que he podido yo, el coagrante, el miedo o la depresión que causa tener psoriasis a tanto de pronto lo he hecho por medio de los poemas. Y es por eso de que ahora, en este día, por el tema de las gresas, es que el Cristo se fue. El poema se llama... El poema se llama Con los años. Con los años entendí, yo no soy la única a ti. Fui torpe, miedosa y dudaba. Había días donde me sentía olvidada. Con los años entendí que blanco y negro no son los únicos colores. Descubrí el aroma de las flores. Me enamoré de las rosas, pero son hermosas. Con los años entendí que si fuere mi última palabra, yo lo nombraría. Este estilo de vida expresa en una comisaría. Y el delito más grande es la ignorancia, pues si no es bonito, no causa gracia. Con los años entendí que no lo quiero, pero fue para mí. Hay cosas que pasan sin planear, marcas que no se llegan a borrar. Con los años entendí que la fortaleza está en la felicidad, una emoción hecha realidad. Mi mundo ideal desapareció, mi gran pesadilla nunca se publicó. Con los años entendí que toda la vida tiene solución, que amarse uno mismo es la verdadera emoción. Y si sonríe, el mundo se sostiene. Afectarse es lo único que te sostiene. Conocerse te mantiene. Hay cosas que pasan sin planear, marcas que no se llegan a borrar. Le apoyamos derivándole al dermatólogo de la comunidad peruana de dermatología para que pueda tener un tratamiento adecuado según su tipo de psoriasis. Se dio cuenta que no debía automedicarse, que le estaba haciendo eso mucho daño. Se dio cuenta que tenía que cambiar también sus hábitos de alimentación. Disminuir carnes rojas, incrementar ensaladas, vegetales, frutas. Empezó a hacer ejercicio. Porque ella tenía sobrepeso, bajó de peso. Y muchos otros hábitos hasta el tema del higiene. Que también es el tema del jabón, del champú y todas esas cosas influyen. Entonces, yo les quería contar que yo me siempre identificaba con María. ¿Por qué? Porque, al igual que yo he llegado hace muchos años, no me mantenía informada sobre la enfermedad. No me daba cuenta que había tratamientos efectivos. Y que no solamente depende del tratamiento dermatológico, como le he dicho, sino que incluye nutrición, psicología, mucha fuerza de voluntad. Porque hay hábitos que uno tiene que aprender a cambiar. Hay que empezar a tener hábitos saludables para tener una mejor calidad de vida. Y sobre todo, me di cuenta que hay que quedarse cuenta que la sorpresa no debe limitar su vida. Uno puede cansarse, uno puede trabajar. De hecho, existen todavía prejuicios, pero es importante informar. Al comienzo, yo tenía mucha vergüenza cuando me preguntaban qué tenía en la brazo. Yo decía que me había picado algo, me había quemado, tenía una alergia. Pero luego me di cuenta que en realidad es importante que la gente sepa que eso ya significa no contagio. Porque la gente es normal que sienta rechazo por algo que ve porque las decisiones no son agradables. Pero sí es muy importante empezar a informar que eso empiece por nosotros los pacientes. Entonces, yo felicito a cada uno de ustedes porque al estar aquí informándose sobre la enfermedad es que han dado a tener paso. Es que han decidido actuar y dejar de ser pacientes pasivos para ser pacientes empoderados. Ahora les quiero contar un poco el apoyo que damos en la asociación de psoriasis. Realizamos algunos encuentros entre pacientes es muy importante que el paciente pueda compartir sus experiencias con otros que pasan por los mismos. Por ejemplo, yo no conocía a ningún paciente que hace un ánimo. Y estos encuentros a mí también me sirvieron mucho para conocer experiencias de otros, consejos, tips, ¿no? y saber de uno no está solo. Es muy importante eso. Por otro lado, a estos encuentros entre pacientes van pacientes y también van familiares. Van hijos, van hijos, van hermanos, porque es muy importante el soporte familiar para poder lucharnos contra esta enfermedad. Realizamos también charlas informativas. Esta es una charla que realizamos con los estudiantes del Club de Historia de la Hospital Carreón. Estamos proyectándonos también a hacer otras charlas como especialistas, no solamente de dermatología, sino nutricionista, psicología. Tenemos una alianza con una empresa social que se llama Calma. Ellos trabajan con especialistas psicólogos y apoyan mucho controlar el estrés, la depresión, la ansiedad, que afectan mucho la enfermedad. Realizamos también talleres lúdicos, de alguna manera, no solamente para estar en una charla técnica, sino también compartimos experiencias realizando algunas actividades con manualidad. Hace unos meses pertenecemos al LatinAPTO. LatinAPTO es la red latinoamericana de Sollantis y tenemos contacto con otros países, con otras asociaciones de otros países, por ejemplo, es Argentina, Puerto Rico, y de esta manera tenemos más peso a nivel regional y a través de ello nos informamos sobre lo último que hay en medicina para la psoriasis, conocemos qué otras prácticas se hacen en otros países y que podemos aplicarlas también acá. Bueno, en cuanto a las próximas actividades, la próxima charla que tenemos es el 29 de octubre en la que vamos a hacer un taller de coaching. El tema se llama ¿Eres protagonista o víctima de tu historia? Y de alguna manera este taller va a servir para empoderar a los pacientes. Muchas veces, me ha pasado a mí también, uno se victimiza, ¿no? Es, ay, que tengo esto, que tengo loco, pobre de mí, no sé qué, pero en realidad hay que empezar a actuar y hay que empezar a empoderar. Para poder asistir a esta charla hay que asistir porque es por es una capacidad limitada. Así que invitamos a todos los interesados para que puedan participar y también próximamente les vamos a comunicar que vamos a hacer una campaña de diagnóstico gratuito. Vamos a empezar por el Hospital Carreón con sus amigas del Carreón con Domingo Lurio que es el representante. Les vamos a avisar la fecha a través del Facebook. Somos muy activos en Facebook, a través del Facebook los invitamos también para que se unan porque ahí damos consejos, damos tips. Aquí estamos sobre las próximas charlas que vamos a hacer, las actividades que vamos a hacer. Y también quiero contarles que cada tercer domingo, tercer sábado de mes, bueno, después de Domingo Lurio les voy a comentar las actividades que realiza el Hospital Carreón para también invitarlos porque ellos son un grupo de pacientes que están muy organizados y también tratamos de apoyarnos mucho, no solamente al Hospital Carreón sino también a todos los pacientes a nivel nacional. que la estrella que la estrella ¡Gracias!